Hey que onda, esta vez quiero mostrarles un video de una pequeña modificación que le hice a mi Toyota Tacoma Todo empezó con no solamente hacerle una limpieza a los hotlights y al final terminé haciendo unos nuevos Hice la instalación eléctrica y pues la instalación de los mismos Ok, espero que les guste este nuevo video Y gracias a todos los que me ven, a todos los que me siguen Y le damos dedito arriba, suscríbanse Y síganme en mis redes sociales, a mi MySpace, en mi MentorFlog y en mi HiFive Poco a poco voy a subir cosas diferentes, espero que les guste Ok, gracias Y ya Lo que quiero hacer es arreglar estos Dos foglights Pero abrirlos y colocarles estos Son unos, se llaman ojos de demonio Los compré por Mercado Libre Costaron aproximadamente 800, no sé Los dos mil pesos ya con envío Y pues vamos a ver Que podemos hacer A ver Vamos a hacer la instalación eléctrica La instalación a la Tacoma Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Después de mí Adiós Y A Acabén Acabén Con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.